Para mí Incae ha sido un reto personal y profesional, súper grande, ha sido una experiencia de vida. En esta fecha tan especial para ustedes, me quisiera agradecer por la increíble labor académica que hacen en esta región, por poner a nuestra disposición una excelente facultad que realmente es uno de los tesoros más grandes que tiene Incae. Muchas gracias al personal académico y a todas las personas que hacen posible para nosotros los alumnos una experiencia linda en Incae. Muchísimas felicidades en su 50 aniversario.